Yo te conocí la noche de la planta, contigo vi que el fin era más preparado. Yo te empiezo a Dios, muy fuerte entre los dos, como vino, quemándonos de pasión. Yo te empiezo a Dios, muy fuerte entre los dos, como vino, quemándonos de pasión. Amor fallero, amor fallero, lo que siento hoy y me muero. Amor fallero, amor fallero. Amor fallero, amor fallero. Amor fallero, amor fallero. Después de la despertar, te marcharás y no me perdonaré. Renunciaré cuando acabe la crema. 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 Gracias.